¡Chia! ¡Chia! ¡Arriba! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Y un comediante. ¿Ven que compite? ¿Quieren que alimite? El tibuc la rima no la repite. Se bajó el dedo, pero él sigue en el Twitter. De su liga se bajaron Franco y Skipper. ¿Qué liga? ¿Quién ve esa liga de porquería? Si tuvo que esperar a que Asesino se retira. Y pa' salir campeón que Rapper vaya pa' Argentina. ¡Chia! ¡Arriba! ¡Así lo veo! ¿Vas a presumir esa mierda de torneo? Es el único campeón que no recibió un trofeo. ¡Última! ¡Esto es estilo! ¿Quién lo puntúa más en el vinilo? ¿Cómo voy a respetar a este cretino? Si al trofeo le dieron un peluche de Asesino. ¡Chia! 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 ¡Chia!